¿Puedes imaginar un mundo sin electricidad? ¿Puedes imaginar un mundo sin transportes? ¿Puedes imaginar un mundo sin comunicaciones? ¿Y un mundo sin medicinas? Hace 60 años, la imaginación de unos pocos farmacéuticos puso los pilares para la creación del grupo EFAME, líder en la distribución farmacéutica cooperativa. Hoy en día, grupo EFAME cuenta con un número superior a 5.500 farmacias, de las cuales más de 3.700 son socios, gestionados por más de 900 profesionales. Con tres plataformas logísticas, cinco almacenes reguladores y seis oficinas, somos capaces de realizar más de 1.200 pedidos a la hora, gestionando cerca de 30.000 referencias de 576 laboratorios. Todo ello, haciendo uso de la más avanzada tecnología en robótica y radiofrecuencia integrada, y gestionado a través de un software desarrollado específicamente por SAP. La calidad de nuestros servicios queda acreditada por la obtención continua de los certificados de garantía AENOR desde 2002. Grupo EFAME premia la implicación de sus socios. Tiene la mejor oferta y atención personalizada en su red comercial, y las condiciones más competitivas. Ofrece el más completo servicio de reparto con más de 230 rutas. Dispone de un BADEMECUM cercano a las 30.000 referencias. Gestiona las caducidades. Facilita ventajas financieras, y las más avanzadas herramientas de técnicas de venta y promoción. Grupo EFAME ha desarrollado la marca de farmacia Interapotec, con un completo BADEMECUM de parafarmacia y especialidades farmacéuticas publicitarias, que con garantía farmacéutica asegurada, permite a la farmacia competir con otros canales de venta, con la mejor relación calidad-precio. Conscientes de que la sociedad demanda un abanico más amplio de soluciones y productos, ofrecemos al consumidor, a través de la oficina de farmacia, una amplia gama de artículos de homeopatía, ortopedia, óptica, y veterinaria. Además de otros servicios técnico-profesionales al farmacéutico, como fórmulas magistrales y material de laboratorio. Grupo EFAME ofrece otros servicios para facilitar el desarrollo y la gestión de las oficinas de farmacia. Asesoramiento e implantación de un software de gestión propio, UNICOPWIN, ofreciendo soluciones y asesoramiento específico a las farmacias y a los farmacéuticos, en asesorías, seguros, bancos, y viajes. Comprometidos con la responsabilidad social corporativa, en 1998 creamos la Fundación EFAME, orientada a facilitar la formación y la difusión del conocimiento científico-sanitario, principalmente entre los profesionales farmacéuticos, colaborando con organismos, instituciones y particulares, realizando además acciones de ayuda humanitaria. En Grupo EFAME estamos alineados en un propósito común, con una única visión, una misión, y valores claros y compartidos. Grupo EFAME. Grupo EFAME. Grupo EFAME. Gracias por ver el video.